La tapa, vale Y bueno, nos abren el tapón Y de esta manera nos sustraen la gasolina Rápidamente Esta es una de las más rápidas, pero la que hemos visto ahora Cuidado porque mira, así es como se queda el coche Vamos a meternos debajo de este vehículo Este es el depósito de la gasolina Y cuál es el método Bueno, pues con un taladro y una broca Nos hacen aquí unos cuantos agujeritos Y de esta manera nos sustraen la gasolina En menos de 5 minutos Decía a mi compañera Marina ¿A ti te ha pasado? ¿Han venido clientes contigo? Clientes aquí con este problema De que la han robado Y bueno, lástima El problema es que hay muchas piezas de estas Que hay coches antiguos que no se pueden conseguir Y los de Waze ya los perforan Y entonces no hay manera de conseguirlo y se puede ir a siniestro ¿Cuál es el Waze? Claro, el principal problema es que si el coche es muy antiguo Y no quedan depósitos como este Directamente el coche tiene que ir al de Waze Eso es, al de Waze Y ojo también, porque ¿cuáles son las principales Problemas que nos enfrentamos Cuando ocurren, cuando te vacían El depósito de gasolina El catalizador también Y aprovechan y efectivamente Nos quitan esta parte del escape Que es el catalizador Que es una pieza que vale dinero Y nos la sustraen Y estamos con un mismo problema Al final es un costo que Muchas compañías lo mandan al de Waze El coche Bueno, pues esos son los problemas Que se derivan De cuando te vacían el depósito De gasolina Aparte del agujero Que te hacen también en el bolsillo A cómo es ahora el precio Que no haya que mandar al deswaze ¿Cuánto nos puede costar? Vamos a preguntar ¿De cuánto dinero costaría? Por ejemplo, este coche Estamos hablando de un coche Que tiene aproximadamente ¿Cuánto tiempo este coche? Este coche es un coche del 2016 El depósito puede rondar Alrededor de unos 350-400 euros 350-400 Pero si te quitan del catalizador Pues ya estamos en una suma De más o menos Igual, unos 400 euros Depende del coche un poquillo Vamos sumando, vamos sumando Llegamos a los 700 euros Aproximadamente Una broma De mal gusto